Música Música WEPICOS BOTELLOS DE BUILDING OF VIZAC PERTROS CONTRA GET PIXEL Música 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 Si, si ¿Ready? Vale, 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 vale La primera era de prueba Como se vuelve ahí el mando, lo vuelvo loco ¡Ready! ¿Cómo es? Ah, no, que no sé, empezamos con ítem ¿En serio? Estaba empezado con el mismo que yo Si, empezamos con magos de boy los dos, eh Osea, muy bien Que difícil es este juego, ¿verdad? Si, totalmente Totalmente Vaya, yo creo que vamos a ganar los dos La cosa es quién gana antes Vale Atento Vaya, reventado Entonces No, 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 no hay habitación Eh... del tercero, ¿verdad? El primer piso no Vale Ah, me estás engañando Jejeje, y no voy No, yo, yo no la he pillado Que no, que no quiero Si, ahí me la he saltado Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno... Oh, que guarro Give me, give me, give me a money Tengo que decir a mi defensa Que llevo un tiempo sin jugar a Isaac, eh He jugado en estas últimas tres semanas una partida Todavía, yo he jugado mucho más Yo porque estoy ahora con... Con el tema de intentar sacarme en un millón por ciento Ya que no lo tengo todavía, pero... Pero me faltan los del Iran Vaya, básicamente he jugado del Iran Sí, el mod de Twitch Que en verdad mola un montón Y todavía no había tenido oportunidad de probarlo Mmm... Me reí un montón Hostia, es que... Es muy bueno No sé ni cómo... No lo he jugado antes, eh Está muy chulo Que... No sé El problema es cuando te pones el Shingeki no Kyojin Y de repente te quedas sordísimo Y dices Vaya, que divertido es esto Voy a destruir mis cascos Porque... Y mi oído La gente es muy cabrona Y pasan cosas Sí, 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 sí Bueno, pero no es lo peor que te puede salir realmente No, hay los peores, pero... El de dos es horrible Ah... Vale ¿Tú qué tal? ¿Vas bien o qué? Yo creo que sí Ah, bien, bien Yo creo que también Yo creo que te voy ganando, la verdad Vaya, que chulo eres Yo confío en mí mismo Porque me ganaste la primera vez, pero... Pero bueno, eso... Eso fue porque... Te quería dejar un poco de protagonismo, ¿sabes? Claro 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 Seguro que cuela Es que no puedes ir más rápido que yo, no creo que estés yendo más rápido que yo ¿Por dónde vas tú? No, mmm... Por hash Sí, ¿no? Por hash Sí Cuéntate otra Vaya, que me revientan Por hash... Vaya, le he cagado antes, pero me he dado cuenta de un pequeño detalle Soy un poco tonto Cosas de la vida Hay que ver qué risas, qué jujus y qué jajas Uh, me acabo de dar cuenta de una cosa Un fallo que... Estoy teniendo que no estoy utilizando el dado Eso te iba a decir lo que iba a pasar a mí Me olvido que no tengo... Vale Que no puedo cambiar de ítems O sea, no, al contrario, que puedes, ¿no? Te olvidas de que puedes Eso, eso Esto es una mierda ¡Ah, qué dices! ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Ya, ya, ya te he reventado Te he reventadísimo Vaya, qué fácil es este juego, por favor Sí, la verdad es que sí ¿Cómo? Qué fácil son los juegos de Edmund Oh, vale Soy un poco tonto Si no, es que Edmund no sabe hacer juegos difíciles En serio, no entiendo Me gustan mucho las sinergias que tiene Samael, tío Porque con ciertos ítems no te activas justo... Vaya, lo que me acaba de tocar Lo voy a soltar ahora mismo en el suelo Ah, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con lo de Samael? Que... Que con ciertos objetos que son de acumular y disparar, no te dispara inmediatamente cuando intentas disparar la guadaña Espera un momentito antes de activarte el efecto de... Como que es buena gente contigo Vale, yo me acabo... Nada Ya lo verás Esto es lo que mola yo creo de estos vídeos Es que cuando acabemos aquí Vamos a ver lo que está haciendo el otro En determinados momentos Y eso está muy chulo Eso está muy chulo Porque yo... Ya sabía que estás haciendo tú ahora, ¿sabes? O... No sé, pero Isaac va a morir ya ¿Qué dices? Vaya Me estaba acerando, ¿no? Bueno, quién sabe Podría ser, podría ser O podría ser quemado Podrían pasar muchas cosas No, lo digo porque como yo ya voy por... Por el último sota, ¿no? Me parece una... ¿Te imaginas? Te reviento Sí ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¡Dios! Se va a liar, se va a liar Se va a liar, se va a liar, se va a liar Y... Guau, buenísima Me piro, vampiro No voy a coger ni los otros Me he dejado un ítem por ahí, pero es que paso Hostia, es que yo recuerdo que en la primera partida que echábamos yo me morí muy pronto, ¿eh? Me moriste un par de veces, de hecho, creo Sí, 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 es cierto Cuando te mueres, inicias, o sea, empiezas de... Sí, sí, empiezas de cero Mmm... Creo que sí Vale Hostia, puta Guau, tío, yo siempre tengo ahí la duda de si avanzo, avanzo, vuelvo para atrás, ¿qué hago? Cosas que pasan Ahí me la acaban de jugar ¡Ay, que teníamos la brújula! Yo no me acordaba Oh, oye, te dice... te dice el puesto donde vas, ¿eh? ¿Te has fijado? ¿Dónde...? ¡Ah, voy primero! No miras también, no miras también Bueno, 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 bueno ¿A quién ibas engañando? ¡Vaya! 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 ¡Hombre! ¡Nie va a estar en el final, obviamente! ¡El último sótano! ¡El último! ¡El ultimísimo! ¡Uff! ¡Qué drama! Vale, espérate, no, no... Vale, no sé ni por qué estoy... Qué juego más fácil, tío, de verdad ¡Hostia, no, tú no, tú no, tú no! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Me caen mal! Bueno, la verdad es que no sé si he cogido el mejor de las energías Guapísimo, hay que organizar una de estas con suscriptores, tío Sí, sí, sí Un torneo de Valentín con Isaac Estaría muy chulo eso Un torneo multitudinario ¡Venga! ¡No! ¡El mando! ¡Ah! ¡El mando! ¡No hagas esto, mando de mierda! Es que se va, tío No sé por qué se va últimamente Y nada, lo desconecto y lo voy a conectar y ya va como si no hubiese pasado nada Vámonos de aquí Vale Bien, pero... ¡Vaya! Rotérrimo Coño, es verdad, ya se había olvidado ¿El qué? Nada, nada, ¿dónde estoy? Ah Pasa mucho que un jefe se te olvide y dices ¿Cómo? ¿Ya ha llegado aquí? Pues eso... Hostia, ya vas por el útero Vaya... Mmm... Eso siempre pasa, vaya... ¿Me hago el borrash o no me hago el borrash? Hostia, tío, vaya mierda de sótano Vaya, no me voy a hacer el borrash Mmm... Vale, no, es que... No es por aquí Voy a llorar muy fuerte Pregúntame, ¿roleo todos los objetos o no los roleo? Mmm... Parece una idea bastante mala Ah, pero este es bueno Este no me gusta No se para que venga por aquí La concentración Si, si, si Estoy aquí... Motivadísimo Hacía tiempo no jugaba a la ISA en serio, hombre ¡Oh! ¿Qué dices? Ya, yo igual, en verdad No le he cagado, creo ¿Le he cagado? No, no le he cagado Para nada Nunca le he cagado Bueno, un poquito lo mejor No, no, no le he cagado ¡Liada! No, liada Mierda Coño, ¿ya? Vale Voy un poco Con la subacueta A ver, yo voy un poco regular, en verdad, ¿eh? No sé por qué vuestra bomba ahí En fin Joder Que la vio, que la vio Malísima idea Vale Malérrima ¿Por qué la vida va en mi contra? ¿Por qué? ¿Por qué la vida está injusta? XQ ¿Qué falta? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Que la lío, que la lío! ¡Que la lío! ¡Que la lío, que la lío, que la lío! Vamos a relajarnos ¿Cómo que qué falta? ¿Qué estás haciendo, güey? Que miedo me das De repente aparece ahí en... Me da satán Y yo, venga Hasta mañana Mmm, de aquí Mmm Hostia, tú Lo peor es que... Tú imagínate que llegando al final me muero ¿Te imaginas que me puede pasar bien en cualquier momento? Mira el puesto en el que vas ¡Vaya! ¡Qué cerdas! ¡Vaya, vaya! ¡Uh! Es que estoy un poco en la mierda ahora mismo Ya veo, ya veo... Hostia, entonces vamos a tomárnoslo con calma He tomado ciertas decisiones de las que me arrepiento ¡Uf! Yo me la estoy jugando mucho, ¿eh? Yo realmente aquí, ¿dónde me ves? ¡No! ¡Vosotras no! Bueno, así sí Si os puedo reventar, sí Gracias ¡Corre, corre! ¡Corre más! No sé para qué pongo bombas teniendo... En fin Hostia, esto es buenísima No la debería de estirado, pero bueno Vale Todo bien ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto, juego! ¡No te quería! Ahora la vida va en tu contra Sí, un poquito ¿A qué me ganará Ito? Vergüenza debería haberme Necesito mi revancha, necesaria ¡Épicas batallas! Vale Vamos a reventar aquí Hombre, es que ya verás, ya verás O sea Es que a lo mejor yo tengo una sinergia que tú no Y... Pues puede ser, claro Ya verás el por qué Y como... Porque en verdad ha sido muy random, ¿eh? O sea... Es que los relojes hacen mucho Y encima no la estoy aprovechando La estoy aprovechando ahora Me he dado cuenta de que se puede aprovechar más aún esta sinergia Y me siento estúpido porque podría... Yo creo que ya estará el final de... Si hubiese querido Habiendo hecho esto que está haciendo Sí, yo... ¡Hostia, es verdad! Es que tiene lo mismo que yo, seguro Puede ser, no puede ser, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de lo que no te lo he dicho? ¿Me he dado cuenta de que tenemos dos torfetas y no estamos rompiendo puertas? ¿Qué? ¿O tú no tienes? ¿Tú qué tienes? Ah... Tengo... Eh... Epic Fetus ¿Y yo también? ¿Y no estoy rompiendo en una sola puerta? Exactamente Yo me acabo de dar cuenta ahora Cuando he roto la sin querer He dicho... Ah... Que tantos somos Un poco más estalla, vaya No me jodas ¡Déjenme en paz! Ah... ¿Cuál quiero? ¿Cuál quiero? ¿Quiero este? Perfecto Vale, ya voy primero Sí, sí Ya lo sé, lo he visto Qué cosas más curiosas del mundo Vaya Ay, 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 ay Oh, buenísimo Oye, que... Que me muero Uff, no me muero todavía Pero... Pero... Pero cuidado Yo he estado en tu posición Sí, sí Y antes era como tú, hijo ¡No se ha roto! Haces las puertas, se buggean y no se rompen, tío No lo entiendo ¡Ah! Déjame, déjame, déjame No voy a ver hoy tarde, f*** F*** En realidad, es que este eh... Claro, la... la gente tiene que entender porque yo me veo en los comentarios diciendo... a ver otro puto manco pero que tenéis que entender que esto es es jugando con una carrera si hay cosas que se me olvidan y me di cuenta después pero porque porque mi cabeza está funcionando de otra manera si 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 pero yo creo que tengo un combo que si la verdad es que tu puedes que no tengas mmm habíamos dicho darlo no habíamos dicho blue baby si no se porque ahhh buenisima buena rima nooo vale que ya no puedo hacer yo no entiendo el mago de boy mata a un bicho de 10000 partes no te dan nada y matas dos tontos random en una misma sala y te dan dos corazones si 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 totalmente o vale hijo lo que tu quieras pero aquí tenemos mapa también si tenemos mapa mmm no puede ser no puede ser estoy sufriendo mucho yo también no me pegues venga salme venga ya muere te he dicho asqueroso gracias gracias no 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 me he muerto me he muerto a las puertas del puto vaginal a las puertas como no pero si yo pone que voy primero ya pero porque no lo se reconoce de una manera muy rara lo de primero o segundo pero yo estaba en las puertas de blue baby estaba blue y violam voy a llorar muy fuerte no estabas en la dark room mmm en la que la dark room no 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 estoy en cuando estoy aquí a mi me han metido por la parte oscura que dices estas metido si 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 no no yo estaba en de cheque como y esa por otra no se tío osea esperate entonces he ganado porque claro no 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 a mi a mi solo me ha salido el negativo para coger eh que raro no se no se no se como vaya o eso creo no se no se ahora a lo mejor me estoy mintiendo y la he liado y soy malísimo hostia tu que cosas pues nada pues sigue sigue a ver hasta donde llegas tu no 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 estoy ya para ir a por delante estoy aquí al lado voy a reventarlo vaya espérate que espérate que muero todavía y sabes que es lo peor que que me he matado yo mismo me ha caido un cohete en toda la cara espérate que todavía muero yo también y hacemos la mejor carrera de la historia si totalmente uy 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 casi me tiro un cohete en la boca yo yo mori por eso no no te lo recomiendo no esta guay no es saludable no vale 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 yo iba a pegarme ya en la boca con el cohete venga 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 tu puedes no puedes que me la reventa nooo ya lo he separado no quería odio separar este hombre se pone muy nazi me mato como como espérate espérate que pasa espérate que tenia el missing el paper este que soy de lost que tengo una oportunidad mas ah si en serio vaya vamos a intentarlo pero espérate siendo de lost si hostia tu animo sin holy mountain ni nada eh que estoy igual de antes que tengo un toque básicamente solo que ahora no tengo la guadaña y la inmortalidad esa rara quien como reconocerá osea reconocerá que has ganado tu entonces o como no tengo ni idea de que va a pasar que me pone que voy primero que me muero sigo vivo sigo vivo still alive venga que ya me he pasado esto con the lost antes y no tenia el holy mantle se puede yo se que se puede lo mismo voy a morir muy fuerte no se como no estoy muerto todavía que alguien me ayude tas que ta kurasae dios 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 yo estoy mirando cosas en el movil de mientras para ver esto como concluye al final tengo ganas de ver tu gameplay a ver que has hecho muerto me ha vuelto a matar de la misma manera que antes como que vuelvo a ser the lost porque soy inmortal de repente otra vez como pero esto que hasta que el juego le de la gana de que yo muera los buenos cheats eh creo que es porque es que no tengo el missing poster tengo el blank paper y no se si es de la transformaciones varias ah en plan de aleatorio el blank paper no funcionaba como que imitaba todos los trinkets que fuesen osea a lo mejor ha imitado dos veces por casualidad el missing poster puede ser no podra ser verdad no se seria muy improbable seria bastante potra eso no? si si que imita todos los trinkets de papeles el universo el destino quiere que lo intentes si 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 ay he muerto he muerto contra ahora si he muerto ahora si he perdido ahora si ahora si vaya vaya que épico ha sido esto por favor controles disponencia otra vez entonces a ver yo esto lo consideraria como un empate tecnico no? osea bueno digamos que si mas o menos mas o menos porque realmente esto reconoce primero o segundo cuando osea cuando los dos estamos en el mismo sota no? a ti te reconoce primero a lo mejor porque entraste primero a la sala mmm puede ser puede ser puede ser porque me he dado cuenta de que cuando yo he estado en un sotano me pone a mi primero y cuando tu llegas a ese sotano te pone a ti primero mmm porque le he estado echando el ojo asi que no se osea ha estado guay osea ha estado guay si si ha molado ha molado ha sido ha sido muy intenso y hay que repetirlo hay que hacer carreras con mas gente si y con suscriptores hay que hacer esto esta muy guapo con suscriptores si con suscriptores hacen los directos y tal es que esto se aprovecha poco esta cosa imaginate mezclar esto con lo de Twitch es que pero se podra se puede seguro seguro se puede yo tengo que hacer eso ya si se puede estaria muy chulo carreras mientras nos trolea la gente y tenemos nuestros dos bandos cada uno en nuestro streaming y nos van pegando ellos estaria muy chulo eso hay que probarlo hay que probarlo estaria muy guay hay que probarlo hay que probarlo hay que ser un director pues nada pues ya nos veremos en otro video ya sea asi o con el de Twitch o a saber ya en fin adios lo que salga venga adios